En contra de mis principios, ¿qué haces? Ay, me estás filmando Hola mi amor No, sorry Ay, ¿qué sabés? No sabés lo que pasó, mi hermano dejó abierta la página de Cartoon Network ¿Cartoon qué? Me pongo nerviosa Porque vos estás jugando ¿Yo? Escuchá la música A ver, abrimos el jueguito Ahí está El laboratorio de Dexter Estoy jugando al coso Bueno, pero Pero mi hermano lo empezó a jugar y me lo dejó Porque viste, se aburrió, se cansó No, no No, no ¿Cómo que no? Bueno, está bien los juegos desde los 10 años Si tengo 17 Está perfecto Y mi novio nunca me dio en este estado Así, tipo pelotuda Yo necesito concentración ¿Qué le vas a filmar? ¿Qué hago? Bajo No veo un carajo yo acá Agarro, tiro el tornillo Espero que no tenga que juntar los otros Ah, mirá vos qué importante ¿Y los libros? ¿Qué tenés junto a disquet? ¿Y los libros cómo los junto? No hay libro de disquet, mi amor No, acá Tenés libros Ah ¿Y cómo me llevaste ahí? Bueno Pequeño problema Beso Me voy a seguir jugando el laboratorio Pero, let me llevaste ahí Siénticico